¡Suscríbete al canal! Con tu espalda recta, deja tus brazos a los lados y extendidos e intenta realizar un círculo con tus brazos. Súbelos y bájalos. Realiza este movimiento 10 veces. ¡Suscríbete al canal! A continuación, los dejamos con nuestro instructor para que tengan un espacio lleno de energía y vitalidad. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo Recubre un trabajo de brazos Y guarda pierna Listo Cuatro Tres Dos Activa la fruta de los pies Balance Ahora hagan los brazos Hacen un ejercicio abajo Listo Y la ola Vamos a repetir estos tres movimientos Una vez más Bien Lo vamos a utilizar Para la propia activación De la ropa de la muscular Para lo que hay que realizar Es un movimiento pregresivo Hacen un poco más amplio Listo es Se va a crear la parte Con su derecha adelante y atrás Ahora mira Alante y atrás Acompañen un brazo Se va a hacer un contrario Listo Ahora hagan un poco más Rápido Listo ¿Qué hay? Si entonces se dificulta Todo el movimiento Hago tiempo 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 listo, preparate los tiempos, ahora bien, listo, si hay, si, 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 yendo hacia arriba, hacia abajo, arriba y hacia abajo, listo, solamente los hombros, ahora recibo activa los colores, ve bien, 4, 3, 2, ahora mira, y listo, que es que hay, ahora vamos a ir bien, la elevación de los hombros, listo, y listo, para que, 4, 3, 2, ahora mira arriba, y abajo, arriba y abajo, 2 Muy bien Y ya le vas más grande Y esta Última y nada Y esta de otro lado Última 3 y 9 más En la carrera de 3 y a la 9 10 Cuatro tiempos Y lo vamos a cambiar de izquierda 2 Y ahí 4, 3 No cambia 2 Cuatro tiempos Y lo vamos a cambiar de izquierda 2 Y ya todos los tiempos Y vamos a cambiar de izquierda Recuerde Inhalar y instalar En el espacio Ahora desde ahora Mira Haz una pequeña flexión Imagínense Que está sentado O que se va a sentar O que está En el espacio En el espacio Listo Inhala grande Y escale Una vez más Inhala Y escale Váin Tramachado Porque En la derecha 4 3 2 Más Y Gratulateral Y comenzamos Nuestra Aspiración Y estiramiento Prevenido 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 4, 3, 2, 1, marcha, marcha, marcha. Ahora llegas a los brazos hacia arriba y vas a salir de adelante y vas a ir hacia abajo. ¿Listo? Te decimos que miras. 4, 3, 2, ahora mira. Y arriba. Abajo hacia arriba. ¿Listo? Si tienes problemas, hay dificultades. Mi hombro. Oye de cálula. Oye de supertención. Entonces, haz hacia adelante. ¿Ok? Cuando llegas a los músculos, la protección de la pierna se va a supervenciar hoy. ¿Listo? Y solo marcha. Muy bien. Ahora vamos a combinar estos dos movimientos. Las elevaciones de rodillas con brazos. ¿Listo? Y te siguen marchando. Si tienes un problema, los hombros. Oye, vamos a ver. Al frente de acá. ¿Listo? Recuerden que... Hay que empezar primero. En el suministro de nuestra salud. 4, 3, 2, mira, mira, mira. Arregla, vamos. Exactamente. Siglo ahí. Esa es la abracción. ¿Recuerdas? Sencillamente, siga ahí. Vamos fuerte. Necesito que apoye mucho su senato final. Imagínense que tiene una baja. Con un golpe, suba hacia el toque. Que se hagan. ¿Listo? Una, roja más. Recuerden que este ejercicio va a necesitar nuestra activación. Y nueve, se puede irte a la baja, verte y contágate de la posición. Y marcha. ¿Cómo después? ¿Sí o no? Vamos a repetirlo una vez más. Vamos a hacerlo. Separado. Solamente con ellas. 4, 3, 2, arriba. Solamente con las rodillas. Arriba. Al momento de traerlo. Puedes en todo. Recuerden. Elevar sus rodillas hasta su... Articulación en su perrilla. Listo. Grasas arriba. Marche. 4, 3, 2, y abajo y arriba. Así no. Altre y atrás. Bien. Ya es. Excelente. Cuando tenemos... Y vamos... A justificar los dos movimientos. Se puede bajar un poco de coordinación. ¿Sí? 4, 3, 2, arriba y arriba. Derecho, izquierdo. Estiliente. Lo va a asistir. Muy bien. Y empezando a su risa. La pierna de... Positiva. Hace lo que viene. Pensando en todos nuestros... Aceptores. Servidores. En toda la rodilla. Y se ven en los otros. Si cae, si cae, si cae. Muy bien equipo. Súper bien. 4, 3, 2, y lo marcha. Listo. Recuerden la opción 2. Listo. Queremos entrar frente. Listo. Muy bien. Entonces, ahora... Escoja el cuarto en su memoria y en su bolsillo. Ponte su lateral. Lo primero que hicimos. Cuatro acá. Escoja el cuarto en su memoria. Y dos. Sigue ahí. Escoja el cuarto. Muy bien. Ahora vamos a llevar los talones a nivel del estudio. Y va a subir los talones. 4, 3, 2, arriba. Mira. Y así, 3. Listo. Recuerden. Un lado lateral o pierna sublaterale. Va a acompañar los brazos al laterale. Talones. Va a acompañar. La frente a la lateral. Un tránsito a la lateral. Exactamente. Exactamente. Muy bien. 4, 3, 2, laterales. Ahora, mira. Listo. ¿Cómo vamos a traer? Excelente equipo. Vamos a activar los talones. Listo. 4, 3, 2, laterales. Ahora, hágalo un poco más fuerte. Listo. Excelente. ¿Cómo vamos a ir? Muy bien. Vuelva a actualizar los talones. Ya al lado. Listo. Observe muy bien lo que va a hacer ahora. Vamos a activar los talones. 4, 3, 2. Ahora. Y vamos a hacer primero. Listo. Vamos a hacer. Primero, segundo y tercero. Listo. Vamos a hacer la vuelta. Listo. Arriba la vuelta primero. ¡Pam! El primero es elevación de rodillas. Vamos a ver la vuelta por el segundo. Sigue ahí. Listo. Muy bien. Listo. Laterales. ¡Pam! Prepárense a elevar los talones. Fuerde, fuerte, fuerte, fuerte. 4, 3, 2, arriba. ¡Pam! Síguelo ahí. ¿Listo? Se me pasa, ¿cierto? Vamos a repetirlo una vez más. 4, 3, 2, arriba. ¡Pam! Fíjense. Prepara el segundo. Interno de familia, así se puede. 4, 3, 2. Ahora, mira. ¡Ya! Listo. Súper bien. Cuatro tiempos. Y ya se lo va. Los talones. Recibe en su cápito. 4, ahora arriba. Tienes los izquierdos. Súper bien. Cuatro tiempos. Oigan, sube bien. Y ya se lo va. Eso. Lo solo es un rato de familia. Y ya se lo va a marchar. Cuatro. Suelo, marche. Listo. Inalegraje. Y escale. Una vez más. Inale. Y escale. ¿Cómo vamos a estar ahí, equipo? Continuamos. Ven a la izquierda hacia atrás. Solo te voy a ir hacia atrás. Es el tranquilo, recuerda. ¡Ya! Estilizamos. Con el que la suba de la ciudad. Sigue ahí. Cuatro tiempos te vas a romper. Izquierdo. Dos. Cuatro. Seis. Dos. Ahora, mira. Izquierda y derecha. Es el presidente que se ha encontrado. A la que viene hasta el presidente. Vamos. Vuelve. Trabajo de. Codificación. Un grupo de memoria. Y acompañado. El trabajo cardiovasculares. Y regresamos. Activación. Y marcha. Listo. Y adaptación. ¿Listo? ¿Cómo vamos a estar ahí? Vamos a hacerlo todo. Repárate. Agregar la rodilla. Uno. Lo dejes a ti. Mira. ¡Pam! Toda la rodilla. Pero nos trabajamos. Ya posizamos todo muy fuerte. Recárese. Arriesgar todo el brazo. Todo el brazo. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, mira. Marche. Y activa su brazo. Recuerda que opción dos. Y los brazos de atrás. ¿Listo? ¿Listo? Combinamos. Combinamos. Coletas y enlazos. Y nos viene el estiro. Vamos a tener la mejor energía. Cuatro. Tres. Dos. Así va. ¡Tac! ¿Lo ves? Y lo hay. Excelente. Todas las dos. Ya. Prepárense. Para la segunda opción. O la segunda formación. La primera. Mira, ¿no? Muy bien. Bien. Vamos a darle una fuerza. La segunda formación. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, mira. ¡Pap! Laterales. ¡Súper bien! Estas piernas y laterales. O puntas y laterales. Acompañadas al repuesto. A ver, ahora. Brazo. ¡Eso! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¿Recuerda que sigues? ¡Una vez! ¡Familia! Recuerda que sigues. ¡Hazlo sin ti! ¡Hazlo ahora! ¡Ven a su frente! ¡Genial! Vamos a hacer los tres. Unificamos los dos y hacemos el tiro. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. 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 ¡Pap! ¡Listo! ¡Súper bien! ¡Continua! Brazos. Igual piernas. ¡Listo! Cuatro. Tres. Dos. Segundo. ¡Sah! ¡Listo! Prepárense el cero. Y viene el reto. ¡Listo! Paquilla. Dale la atención al presidente. Este es un ejercicio que va a venir el reto. De esta combinación. Vamos a comenzar a un gran ejercicio. Seguimos repetiendo. Y marchen. Vamos a comenzar a organizarlo de diferente forma. ¿Listo? Para hacer un poco más comprendo la parte de coordinación. Arriba rodilla. Arriba rodilla. Arriba rodilla. Arriba rodilla. Ahora vamos a realizar talones. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. A la mitad. ¡Sah! ¡Listo! Escuchen muy bien. Va a ser. Derecho. Elevan rodilla. Izquierdo talones. ¿Listo? Ahora otra. Mira. Derecho. Izquierdo. Acompáñanos. Ya. Siempre. ¡Excelente! Arriba y atrás. ¡Listo! ¿Listo? ¡Familia! ¡Sigue ahí! Vamos a jugar un poco con estos tres elementos. ¿Listo? Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Mira. ¡Para! Cambiamos. Izquierdo de barro de ya. Dejecho talones. Recuerde los brazos. Pero ahí. ¡Excelente! ¡Listo! Sigue ahí. Cuatro. ¿Quieres? Se va a regalar puntas. O bien hasta atrás. Ahora mira. ¡Ya! ¡Listo! Se va a girar. Solamente en el derecho. Y va a observar lo que va a hacer. Quiero que estés súper sentiente. Muy bien. Quédense en el derecho. Mira. Quédense ahí. Quédense ahí y observe. ¿Listo? Mira. Ven. Estás hablando de este paso. Cuatro. Tres. Dos. Ahora mira. ¡Tap! ¡Tap! Y marcha conmigo. O te voy. Vamos a hacerlo despacio. Marcha conmigo. El brazo y la tirate. ¡Listo! Y la tirate. No va a cruzar. Ahora vamos a mirar. Cruza. Cruza. Y marche. Y esto vamos a cambiar la dirección de la pierna. Cuatro. Tres. Dos. Ahora mira. ¡Pap! ¡Pap! Marche. Cuatro. Tres. Dos. Seguido. Mira. ¡Tap! ¡Tap! Marche. Marche. Y marche. Recuerda la marcha. Marche. Y se puede. ¿Eso es? Se puede. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Y baje. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Eso es? ¿Sí o no? Ahora lateral izquierdo. O sea, marcha conmigo con la derecha. ¿Cierto? Lleganme. Ella me ha reído ahora. Y marcha conmigo con la izquierda. ¿Listo? Solamente la lateral izquierda. Mira. ¡Tap! ¡Listo! Quede solo con la izquierda. Quédese ahí. Y observe la modificación. ¿Listo? Mira. Observa. ¡Tap! ¡Tap! Y marcha. ¡Listo! Ahora lo voy a hacer conmigo. ¿Listo? Fuentes, 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 fuentes. Cuatro. ¡Ves! Dos. Ahora, mira. Cruza. Cruza. Marcha. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Cruza. Cruza. Marcha. ¿Listo? Reto. Seguido. Vas a hacer el seguido. Acuérdense la marcha en el centro. Cuatro. Tres. Dos. Ahora mira. Cruza. Cruza. Marcha. Y marcha. 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 Cuatro. Tres. Dos. Y marcha conmigo. Mira adelante. Y escale. Vuelve a marchar con la pierna derecha. Vamos a hacer dos, tres. Juntos. ¿Listo? ¿Cómo estamos en este caso? ¿Cómo se siente? Genial. Vamos a hacer dos. Y vuelta la calma. Arriba, rodillas. Arriba. Pa. Repare. Cuatro. Tres. Dos. Salones. Y dos. Pienes al lado. Eso. Listo. 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 Cuatro. Listo. Y subo a marcha. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Marcha. Y nadie grande. Ahora. A la vuelta grande. Y escale. Una vez más. Nada. Y escala. Listo. Una vez más. Escale. Chicos. Si te quites la mano. Un poquito de agua. Un chiquito. Regresamos por realizar. Tres. Estiramiento. Y vuelta a la calma. ¿Ok? Tronitos cortos. Y se ve. Brazo lateral. Y estirar. Cambialo. Izquierdo y estirar. Excelente. Ahora. Crece. Arriba. 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 Disposito. Tóquete. Dentro de su casa. La piscina. Es lo que se encuentre. Listo. Apoyetalo. Y va. En el espacio. Muy fuerte. Apoye una mano más. Es posible. Arriba. Y no cambia. Hice el distanso. Y la de grande. Y sale. Ahora. Hay una pequeña flexión. Apoye el cuarto. Y solamente. Arriba el segundo lado. ¿Ok? Unir al pierna. Es fácil. Miren. El ombligo. Ahora. Hace una pequeña flexión. Para el tipo de línea. Y se va a descargar. Listo. Una vez más, nadie. Y sale. dando el grito y un aplauso para ustedes super, genial ahí ustedes estamos, sigue arriba y abajo, recuerden que estamos circulando con el espacio muévete y constáñate de prevención lateral recuerden realizar actividad física por salud así que con toda la mejor energía a todos muchas gracias por su participación espero que se hayan dejado contagiar de la mejor energía no olviden siempre sonreír feliz tarde para todos te mostraré de una forma agradable ejercicios prácticos que podrás realizar es fácil yo te guiaré con tu espalda recta y hombros hacia atrás ir a tu cabeza hacia la derecha y bájala sostén la posición con la ayuda de tu mano derecha durante 15 segundos repite lo mismo hacia la izquierda y y y y y y y Gracias por ver el video.